La Vida La Vida Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rígones Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Música Ya de mi parte no hay rígones Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ese engaño no es morir Música 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 Música